Bueno Corvos, no sé qué decirles, muy complicada la actualidad de San Lorenzo, acaba de perder frente a Independiente del Valle en un entrenamiento a puertas abiertas para el equipo ecuatoriano, yo creo que ni en los sueños más húmedos de Gandolfi se imaginaba haber jugado este partido, partido donde San Lorenzo no lo salió a jugar a ver, a ver, vieron cuando yo ayer les decía, vieron todas las opciones que yo les dije por acá te puede complicar Independiente del Valle, bueno en todas, en todas te complico Independiente del Valle pero en todas, 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 todas este y San Lorenzo lo que tenía para explotar no lo explotó un San Lorenzo que no salió mal parado a jugar el partido, 4-2-3-1 un error boludísimo de Braida por tremendas y muchas razones porque no solamente porque el chabón arrancó a Gambetía en 3-4 y llevó hasta abajo del arco sin que el tipo le salga a marcar punto número 2, sino punto número 2 porque, a ver, si el chabón es zurdo a no ser que tenga el IQ de un jugador de San Lorenzo de los últimos 5 años va a enganchar, o sea, si engancha, vos tenés que tener esa idea a no ser que el chabón patee de derecha, ángulo cerrado y sea el gordo Ronaldo no te genera peligro esa jugada si el tipo no engancha entonces el tipo engancha, Braida se lo llevó puesto y gol hasta ahí San Lorenzo no estaba mal parado porque el error es un error individual y hasta ahí San Lorenzo no tenía nada que ver jugada individual, delantero contra el defensor, el defensor es un salame el tipo lo encaró y fue gol hasta ahí todo bien ahora, ¿por qué mierda San Lorenzo cambió la línea de 5? ¿por qué carajo San Lorenzo cambió la línea de 5? porque al cambiar la línea de 5 si vos jugás 4-1 contra 4-1 4-1, 4-1 ellos contra 5-4-1 de San Lorenzo ¿quién queda libre? queda libre el 5 entonces, quizás sin peligro porque Independiente del Valle no generó 10 situaciones de gol pero te va a manejar la pelota todo el partido ahora está terminado 80-20 la posición de la pelota y no les estoy exagerando entonces San Lorenzo regaló el 5 y el partido fue todavía Independiente del Valle porque nadie se dignó a marcar en esa mitad de la cancha pero eso no fue lo peor San Lorenzo lo dejó al 5 lo dejó al 5 lo dejó al 5 lo dejó al 5 lo dejó patear al 5 porque el que remata el arco en la jugada previa al gol es el 5 Independiente del Valle Altamirano lo manda al córner después San Lorenzo se hace un gol con mucha mala suerte porque yo no sé hasta qué punto los que están en Orsay no interfieren en la visión de Altamirano por el rebote que da el arquero rebote de que si no hay nadie para mí el tipo es así pero al ver la pelota últimamente porque para mí está tapado no sé si por jugador de San Lorenzo o por jugador de Independiente del Valle medio muy sorprende hace así y bueno con la mala suerte que hay 6 tipos 5 en Orsay y uno habilitado y la garra que está habilitado San Lorenzo achicando no le dio tiempo a marcar al Casi el gol bien tranquilo San Lorenzo 0-2 contra un equipo de mucha jerarquía en la altura joya vamos ¿cómo lo podemos dilucidar esto? lo máximo que podía hacer San Lorenzo para no correr riesgo volver al 4-2-3-1 sacar el elujión a un G.I.I.E. y ponerlo a Ferreiro vos me dí al que vos te guste vos porra un enganche San Lorenzo lo que hace es poner a la Roca Sánchez la Roca Sánchez bajo ningún punto de vista puede ser una buena opción pero bajo ningún punto de vista San Lorenzo profundiza en la idea de la línea de 5 y saca a Igralas o sea San Lorenzo salió a jugar 5-3-2 con Perruzzi amonestado el único tipo que marcaba con Leguizamón Y con Giai Giai de interno y Leguizamón de interno Un extremo y un lateral Y arriba, Barrios Que igual es un extremo Con Leguizamón y con Vareiro Hasta ahí San Lorenzo no tenía Grandes problemas, ¿por qué? Porque Barrios, a veces San Lorenzo lo que hacía Era poner a Giai y Perruzzi en línea Y Barrios adelante del 5 Hay una jugada que es así Y a Barrios le hacen falta, que el forro del árbitro No cobra tiro libre en la puerta del área San Lorenzo no estaba mal ¿Qué hace San Lorenzo en ese momento? San Lorenzo saca Barrios y pone herazo ¿Para qué carajo? O sea, vos liberaste el 5 y liberaste la espalda del 5 O sea, Independiente del Valle tenía Dos opciones para atacar Independiente del Valle no te hizo 5 Porque dijo, estoy tranquilo así con el 2 a 0 Tengo la pelota, estos pelotudos no marcan Y no sea cosa que por hacerme el guapo De buscar al tercero en una contra quede mal parado Y todo el partido se dio A la espalda de Perruzzi y adelante de Perruzzi Pobre Perruzzi, Perruzzi yo creo que llega a la casa Y G también Llega a la cancha y se retiran del fútbol Porque encima Independiente del Valle Que no es ningún boludo Gandolfi Salió del 4-1-4-1 y puso 4-2-3-1 ¿Para qué? Para poner a los 2-5 Contra el Eguizamón que ya estaba de interno Y Gai Y estos dos de las puntas jugaban siempre cerrados Nunca encararon Ni a Braida Ni a Luján ¿Por qué? Porque ellos buscaban donde tenían superioridad Ellos tenían al lateral Al interno O a este doble 5 Y al volante de afuera Contra uno solo de San Lorenzo Porque en ningún momento Ni Luján Ni Braida Achicaron O sea Si la idea del técnico era jugar Con línea de 3 Eso no pasó nunca Y encima Profundiza en la cagada Y muestra que es una Fue mal el cambio San Lorenzo ya estaba todo mal Un equipo sin táctica Sin fútbol Sin técnicas Tiene absolutamente un carajo ¿Qué hace el técnico? Y dice ¿Sabés qué le erré? ¿Sabés qué le erré? Me hice mal en sacar un volante Y meter un delantero Ahora saco un delantero Y meto un volante O sea San Lorenzo con el cambio De Medina por Barreiro Profundizó en ese cambio de mierda Y San Lorenzo terminó parado Como arrancó el segundo tiempo Con jugadores de casi las mismas características Medina-Barrio son parecidos Y El Eguizamón Con No Adelante Terminó el Eguizamón Con Con Erazo Entonces Este Es un partido donde San Lorenzo No solamente No estudió al rival Porque este San Lorenzo no estudia al rival Sino que ni siquiera Entiende a sus propios jugadores Porque si la idea es jugar con la línea de 5 Es que los centrales salgan a chicar Vos decís Bueno Por eso San Lorenzo cambió la línea de 5 Yo no se me ocurre Que es una locura Porque ellos no jugaban con dos enganches Jugaban con dos internos O sea Campi y Luján Tendrían que haber salido a chicar a la mitad de la cancha Con ellos teniendo la pelota Es una locura Pero Este Yo sinceramente no entiendo No entiendo nada Un ciclo recontra cumplido Un técnico hizo absolutamente todo mal Porque encima el paro inicial No, eso no estaba mal Lo caga el técnico Pues San Lorenzo Hasta el gol de ellos Había tenido Una subida Una trepada de Gia Que patea el arco Y patea la mierda En vez de tirar al centro Este Yo sinceramente Me quedo sin palabras Porque no se puede leer tan mal un partido No puede leer tan mal un partido Yo entiendo que la dirigencia de San Lorenzo Estaba metido con el tongo este de las zapatillas El pibe es divino Yo vi el video Me encanta su onda Esa onda de decirte Che, mirá Yo tengo un curso Que hace 200 mil millones de dólares por mes Venía acá O sea Esa pinta garca No sé si es amigo del de Bermanía Si tiene esa misma onda Se conoció en la misma junta de amigos Si es Si lo conoció Porque es amigo de Zelaya El otro tongo que tiene San Lorenzo en el club No sé cuál es Pero Menos tongo Y más fútbol muchachos Basta de este tipo Basta de este tipo El presidente de San Lorenzo Que no tiene dos dedos de frente Porque no tiene dos dedos de frente El presidente de San Lorenzo Tiene que llegar y decir A ver ¿Saben qué? La cancha es verde El 5 de ellos era negro Es imposible no verlo Es imposible no ver Bajo ningún concepto De ningún lugar de la cancha Que chabón estaba solo No No lo entiendo No lo entiendo Porque encima San Lorenzo Con ese cambio de Medina El 5 vieron que empezó a jugar Más de espalda Y ahí fue cuando Más chance de gol tuvieron ellos ¿Por qué? Porque ellos no podían pelotudear Hacer ese juego En un momento Que tenían 5 cambios de frente seguido No pasa Pero ni en un partido borracho Que uno está remamado Y ya no corre Entonces vos tiras cambios de frente Pero no pasa ni en eso Este Déjame de hinchar las pelotas Amigo Déjame de hinchar las pelotas El presidente de San Lorenzo Tiene que decir Bueno ¿Saben qué? Regalamos la Copa de la Liga No regalamos la Copa Argentina De pedo Porque todavía no nos tocó Un rival más o menos Y ya San Lorenzo Tiene un pi medio Fuera de la Copa Libertadores La fecha que viene es clave Por San Lorenzo Le tiene que ganar un Uruguay No sé cómo mierda Vas a ganar un Uruguay Con un técnico Y pierdes solo los partidos Independiente del Valle Bajo ningún punto de vista Le puede sacar a Palmeiras Más puntos de lo que le sacaste vos O sea Como mucho Independiente del Valle Tiene que empatar Si le gana a Palmeiras San Lorenzo está Obligado a ganarle Independiente del Valle Obligado a ganarle a Liverpool Y pasarlo por diferencia de gol O que alguno de los dos Tenga peor resultado Contra Palmeiras en Brasil Está muy complicado O sea Vamos con los puntajes Para no hacerlo muy largo Altamirano Un partido de Altamirano Donde también Altamirano pobre Altamirano no No genera ninguna seguridad Yo lo dije en el video Creo que en el último video Que grabamos Cuando hablábamos Del Chila Gómez Yo le dije Altamirano no da ninguna seguridad Bueno Altamirano Quizá no se mande Ninguna cagada seria Pero no te va a salvar nunca El rebote que da hoy Por eso Para mí la ve tarde El arquero A ver El segundo gol Es toda una cagada Porque Que te vas a imaginar Que ese negro de mierda Va a aparecer No le digo negro de mierda Por despectivo Porque Acá en Argentina Se usa mucho ese vocabulario Por si no Viene alguien de Ecuador A verlo Este es un racista No lejos Lejos de eso Partido de Altamirano De cuatro puntos Cuatro puntos Para Altamirano Partido de Luján Los cinco defensores En segundo tipo No tenían nada que hacer Como mucho Ver que no se te proyecte Por afuera Algunos de ellos Pero No se jugó En la mitad De la cancha O sea Se jugó En la mitad De la cancha Los defensores De San Lorenzo Eran espectadores Privilegiados Del partido Cuatro puntos Para Luján Romaña Vamos a ponerle También su partido Cinco puntos De Romaña No ganó en las alturas San Lorenzo Tampoco tuvo demasiada Pelota parada Este No le vi Grandes problemas A Romaña Porque Ellos atacaron Hasta los 40 minutos Del primer tiempo 45 Con el gol Si querés Pero el problema Era la mitad De la cancha Y no problema Porque los jugadores De San Lorenzo Estén jugando mal Sino porque tácticamente Tenían siempre Dos o tres tipos Libres No podés dejar Dos o tres tipos Libres Es una locura Partido de Romaña Cinco puntos Partido de Campi Campi arrancó Con medios problemas Yo dije Que estos hijos de puta No empiecen a atacar Por ahí Porque lo vamos a tener Complicado Lo único que creo Que sirvió la línea En el cinco Para eso Para que Páez No toque mucho la pelota Pero Páez Ningún boludo No le encargo a Braida Y a Campi Se puso a la espalda De Barrios De Leguizamón De Medina Entonces tuvo Tres internos Por izquierda En todo el segundo tiempo No podés tener tres internos ¿Qué mierda Practican en la semana Muchachos? Este tipo no tiene que Practicar más Porque no tiene que estar Más en San Lorenzo Pero ¿Qué quieren que les diga? Partido de Campi De cinco puntos Braida es el penal Partido de dos puntos De Braida San Lorenzo La arranca a perder por Braida Dos puntos de Braida Braida no sé Si no tiene más ganas De jugar en San Lorenzo O qué es lo que le pasa Si no tiene más ganas De jugar en San Lorenzo Que le deje el lugar Al carnicero Hernández A Elías Va Que juegue Campi De tres Como juega una vez Con estudiantes No me importa Pero si no tiene más ganas De jugar a Braida En San Lorenzo Que se quede en la casa Quizá hoy no es un día Para agarrárselo Con los jugadores Pero no podés No podés perder este partido De la forma que lo perdiste Dando No sé si dando lástima Dando vergüenza Pero fue un entrenamiento En un momento daba la sensación Que estábamos viendo más Un ejercicio De control de pelota Y de circulación Desde el Valle Que otra cosa Dos puntos para Braida Perruccia Que no lo hayan echado Perruccia es un milagro Es un milagro Porque el chabón Que no se haya sacado De quicio Cuando vos ves que te tocan La pelota de un lado Para el otro En tus espaldas Un quilombo Quilombo Perruccia El problema de Perruccia A veces tiene eso Que se le suelta la cadena Y se hace amonestar al pedo Cuatro Cuatro para Perru Cuatro porque Y lo único De falta Perruccia No sé Que la Roca Sánchez Se le ponga a jugar para ellos Por ya Cuatro puntos para Perruccia Y Grala jugó solamente Cuarenta y cinco minutos Casi no tocó la pelota Le hicieron alguna Que otra falta Nada más Cuatro puntos para Elian ¿Quién más jugó En San Lorenzo? El perrito barrio Jugó hasta los Cincuenta minutos De partido Encaró un par Siempre es el perrito Que hace una de más Que no la alarga Que no la suelta A veces las pierde Pero a los tipos Que van para adelante En este San Lorenzo Es un equipo Demasiado flojo Lo único que me falta Es caernos O sea los que juegan Median la pelota Entonces Cuatro puntos también Para El Perro Le guisamón Siempre con gana Le guisamón Y Gialo que tiene Que no se cansa nunca No sé Tiene ocho pulmones Porque Gialo Y es San Lorenzo Juega en la altura Y el pie Seguía corriendo El Gialo Tiene la única situación Con la que San Lorenzo Igual Yo creo que si tiraba Al centro Cortaba el defensor No es que era gol De Vareiro Para pegarle Para que le llegue Vareiro Tenía que Un fulminazo Lo tenía que fulminar A Vareiro Y esperar que Vareiro Acomode la rodilla Para que vaya Direccionada al arco Partido de cinco puntos Para Giai Cinco puntos para Giai Lo mismo para Leigh Y arriba ¿Qué no me está faltando uno? Irala, Pirruzi Barre Ah, el Paraguayo Nada más Y el Paraguayo Ah, no pasa nada El Paraguayo Una se le tiró encima El central de ellos Lo acabó a Piñic Pedía falta Cuatro puntos Para el Paraguayo No tocó la pelota En todo el partido ¿Y cómo va a tocar la pelota? Saludos a jugar el pelotazo Cuatro puntos Para el Paraguayo Los que entraron La Roca Sánchez Gracias a Dios No se jugó el partido En el lugar de La Roca Sánchez Igual Obviamente a La Roca Sánchez Lo dejaron pagando Y sin La que pega el palo Chabón llega solo En la medialuna Eso es lugar del stopper Pero no le voy a caer A La Roca ¿Saben por qué? ¿Por qué dónde estaba La Roca en esa jugada? Estaba intentando Intentando Porque La Roca siempre intenta No le sale una Pero siempre intenta De que va a la mitad de la cancha Cortando ese circuito De Perruzi Y entonces Chabón Entró solo por ahí Páez Rompió de la derecha Hacia el medio Entonces eso no marca a nadie Igual La Roca No lo vi mal A La Roca 5 puntos 5 puntos Para el negroide ¿Sanchez entró? ¿Quién más entró? Entró Erazo Erazo siempre tiene ganas Es muy malo Erazo Pero siempre le pone huevos O me gusta Del negroide No lo califico Porque jugó menos de 45 minutos Entró el Totó Medina El Totó Medina Intentó Entró a ser una víctima más Del medio campo de San Lorenzo De que San Lorenzo Siempre le sobra un tipo abajo Y siempre le faltó Uno del medio Complicado Cuervos Complicado Mañana A eso que graba la mañana Y lo deje subido Porque mañana juega San Lorenzo A las 3 de la tarde Juega la reserva Yo me voy a la cancha A cubrir el partido Y sí que me voy A la 1 de la tarde En mi casa Y voy a venir como A las 10 de la noche Porque tengo que cursar Así que Mañana complicado Que nos vemos Si no nos vemos El viernes Que juega O sea Para hablar de Seguir hablando de esta mierda Que hoy fue San Lorenzo Nos vemos